Aleluya, invitamos tu presencia, Padre, que sin ti nada podemos hacer, Aleluya. Vamos al Salmo 51, Tejilín 51, Salmo 51. El pastor de pastores te acoja, el pastor de pastores te renueve, Aleluya. Vamos al Salmo 51 en arrepentimiento, lleno de gratitud. Me disculpan, ustedes saben que yo he permanecido enferma por mucho tiempo, pero estamos aquí dándole gracias a Dios. Vamos a la palabra en el Salmo 51, Tejilín 51. En un Salmo de arrepentimiento, que es lo que el Señor busca, corazones con tristos humillados en arrepentimiento. Fíjense claramente que la palabra de Dios es viva y es poderosa. Así que vamos a estar leyendo el Salmo 51, Aleluya. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y lúdame de mi pecado. Aleluya. Aleluya. Lávame más y más de mi pecado. Aleluya. 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 También con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto y ofrenda de todo quemada. Entonces ofrecerán de ser razones y un altar de amor. Vemos con corazones en arrepentimiento. Damos gracias, damos gracias. Venimos en acción de gracia y invitamos la presencia. Y abrimos la puerta del corazón de nuestras vidas del lugar donde nos encontramos. Invitamos tu presencia. ¿A quién iremos? ¿Y a dónde iremos? A más estado determinada podemos hacer. Ven, recorrimos a Dios y nos ponemos en tus manos al pared. Porque dependemos totalmente de Dios. Que sea tu presencia. Ay, Dios Padre, enviando ángeles al servicio, a cuidar de la madre y la voz extrema. Ay, Dios Shalom. Ay, Dios regocito. La presencia de dominas de Dios. Y tome el control y tome el dominio de nuestras vidas. Necesitamos su presencia. Su favor. Su favor nos conducta, nos guíe, nos limpia, nos santifica, nos envuelva. Aleluya. Bendito eres eterno Dios, aleluya. Seamos envueltos en esa presencia gloriosa. Aleluya. Aleluya. Que el pastor de pastores nos acoja. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Que la Shalom llegue a nuestras vidas. Aleluya. 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 Revístenos, Padre. Revístenos con tu bendón, con tu favor, con tu misericordia. Alabado sea tu nombre. Que damos gracias, Padre, por las pruebas, por las victorias, por las lágrimas. Aún por nuestras decaídas, porque sabemos que usted no deja en el suelo al gusto, Padre. Que usted tiene cuidado, limpia. Si cruciste el corazón. Míranos con tus ojos de bondad y de misericordia. Si cruciste el corazón. Crea que un corazón limpio y me lo voy a metir con esto dentro de Bolívaris. Dentro de mí, hermanos, que están ahí a la distancia. Que puedan clamar, que puedan creer, que puedan confiar en las promesas. Te adoramos. Te adoramos. Ella es lo que te merece, es toda la alabanza. Si hay algo que eres digno, eres de alabanza. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice que con todo te adoramos. Todo. Toda tu creación te adora. Desde temprano ya las aves están cantando al Eterno. Están glorificando. Con todo alma, fuerte y seco. Todo nuestro cuerpo adoramos el nombre de Yahweh. Porque a nuestro cuerpo tiene su nombre. A la calos, a la masaya, a los brazos. Gracias, Padre. Haz morada. Haz morada en aquello que te están pidiendo en esta hora. Yo me quiero reconciliar. Yo quiero retornar a ti. Yo abandoné esto. Yo quiero retornar. Yo quiero agarrar. Yo quiero soltar de estas cadenas. Pero a través de la luz, yo no voy a buscar el коммент de ese día. Aleluya. 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 Que lindo es el Señor. Mi alma va al que год de cada siente. Te adoramos. Te adoramos. Primero de crónicas. Nada me saltará. el Señor, verso 16 y 25, porque el Señor es grande y rico de toda alabanza, más temible que todos los dioses, madre, a quien irás, a quien vamos a ir eterno, y adoramos, te necesitamos, te necesitamos en nuestras vidas, ayúdanos a ser atraídos, el salvo, 29, verso 12, tributen al Señor la gloria que merece su nombre, ofrense ante Hashem y su santuario majestuoso, lo rendimos con tu corazón en ante tu presencia, porque sabemos que tú habitas, y que tú eres leal, Dios eterno, y que nos has dejado tu humo, Dios Jesucristo, el salvador de la masía, el masía, el verdadero, el rey del universo, Dios Jesucristo, el que quita el pecado del mundo, que estaba abierta del padre, creciendo por nosotros, nosotros que antes estábamos destituidos, pero hemos sido jerarquados, aburridos, hemos sido vivos, alado la pasada alaba limpia vida sola limpia me puedo un pígano me impulso solo repitiendo cuando hay una puerta que se le abre el corazón de su hijo de Dios y adoraciones para él eso lo produce verso 1 creo señor cantare готов que se ha coronado de ruso arrojando hermana caballos y nietos el señor es mi fuerza mi tántico es mi salvación es mi Dios que alabaré, el Dios de mi Padre y Dios que me alquice Padre a ti te alquice, te adoramos, te glorificamos, bendito sea tu nombre que grande es tu palabra, que grande es tu fidelidad oramos con tu palabra, con todo entendimiento de prudencia porque tu palabra es la bendición y nuestra adoración es para ti aleluya, sabemos que hay un poder de hermoso cuando hay adoración, Padre amado, sabemos que las puertas se abren y que tu oído está presto a escuchar a tus hijos porque dice que aún no está la palabra en la boca y tú escuchas, Padre, tu oído está presto para tu pueblo el Salmo 43, 4, llegará entonces al altar de Dios el Dios de mi alegría, me quiero delentar me voy a delentar, nos estamos delentando y allí, oh Dios, mi Dios, te alabaré con alma que me alabanza, que toda mi boca que con instrumento de lírica, con instrumento de arpa con toda mi herramienta, que mi boca sea este sofá que la presencia de Adonai nos cubra, que la presencia de los himnos han rojo que nos cubra con todas sus bendiciones, aleluya bendito es eterno, aleluya, bendito es el eterno Salmo 95, verso 6 vengan, postrémonos, reverente, doblemos rodillas ante el Señor nuestro Hacedor es una invitación, es una invitación poderosa de adorarle, de saltarle, de arrodillarnos humillados, humillados, ante ti, me postraré me rendiré, melec, melec, melec rey de reyes y señor de señores digno de toda la alabanza a ti me humillo, abatador que mi boca tenga alabanza que tenga agradecimiento, que haya gratitud saquemos la queja Hebreos 12, 28 así que nosotros que estamos recibiendo un reino incocovible, seamos agradecidos inspirados en esta gratitud y adoremos a Dios a él te agrada y se agrada del temor reverente Padre, venimos con toda pasión con el principio con la esencia con el temor de la sabiduría cuando venimos aquí no tenéramos miedo de servirte decimos que venimos con un corazón y te servimos porque tú hemos creado para sanitar venerar honrar adorarte glorificar darte toda la revelación y toda la adoración yo te trae yo te mando yo te trae tú no lo fallas Padre y aún más todo lo que te piden alabe a Jehová alabe a Jehová alabe a Jehová el bendito sea el hombre del eterno Romanos 12 1 por tanto hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan en su cuerpo como sacrificio vivo y agradable Padre a un nuestro cuerpo en todo el alma en cuerpo en ser en todas las áreas se hagan con el Señor Padre santificanos Padre envuélvalos deposita en nosotros rompe toda cadena rompe toda ligadura dame la fuerza para honrarte para servirte para agradar para honrar tu nombre Padre tú nos has levantado tú nos has sostenido Yahweh tú nos levantas tú nos fortaleces y por eso nuestra alabanza es para Dios porque tú nos creaste y los hijos desde el principio de la creación nos has formado y nos hemos hecho para alabanza de tu gloria Padre tú nos invitas a la alabanza a proclamar alabanza te adoramos a ti exaltamos soberanos digno eres de tu alabanza en gratitud venimos Señor reconociendo que todo no lo que respira alabe 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 al creado Padre hay personas que han perdido el enfoque en lo que es la adoración que la adoración es solamente decir aleluya gloria a Dios y los templos que la adoración está en todas las áreas que la adoración es un corazón contristo y humillado que jamás te desprecia y venimos ante ti Señor porque reconocemos que apartado de ti nada podemos hacer Padre te adoramos invitamos esta presencia a nuestra vida Padre nos reconciliamos contigo si Señor nos reconciliamos te aceptamos te contestamos con nuestros labios me pone la música por ahí yo no tengo control de la gran cosa te aceptamos nos reconciliamos te invitamos nuestros corazones queremos ser limpios creemos lo que dice el Romano 19 y el Romano 10 queremos la salvación seamos atraídos remuévese con el Señor haga nuevo compromiso con el Señor es verdad que es verdad que caí pero me quiero levantar en el nombre de Jesús fortalece sáname quiero ser limpio quiero ser limpio vengo con agradecimiento vengo con toda adoración vengo con toda gratitud aleluya malaquía cuatro Dios si no me hacen caso ni deciden honrar mi nombre dice el Todopoderoso les enviaré una maldición y maldeciré sus peticiones ya les he maldecido porque ustedes no me han decidido honrarme esto no vale el nombre de Yahweh entonces vamos a ver el nombre de Yahweh en paz Juan capítulo 4 verso 24 pero se acerca la hora ya han llegado que los verdaderos adoradores rindan culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que los que le adoran a Dios en espíritu que lo adoren deben hacerlo en espíritu y en verdad el Padre busca adoradores que le adoren y en espíritu en verdad queremos ser ese remanente donde quiera que usted esté diga yo quiero ser de ese remanente que te quiera adorar en espíritu en vez de que mi nombre esté escrito en el libro de la vida Padre el Salmo 81 verso 1 y 3 canten alegres a Dios nuestra fortaleza aclamen con regocijo al Dios de Jacob y en todo el Salmo toquen la bandereta la ira la arca la gloriosa toquen el cuerno del carnero el luna nueva el luna llena día de nuestra fiesta así que es importante que todos los benditos que se dejemos favoritos aquí alabanza al mundo del Señor adorar al eterno en todo en todo Dios Padre damos nuestro agradecimiento damos toda gratitud venimos con toda reverencia creyendo en tu poder soberano digno eres Señor que recibe la gloria que vamos a ser de ese remanente que está esperando el arrebatamiento que quiere ser lindo que quiere estar preparado que quiere ser lleno que quiere ser revestido no queremos por nada del mundo perder esta salvación tan grande limpia amada si hay algo en nosotros que ahora mismo impide que seamos salvos quítalo en el corazón de la mente de los cuerpos intercedemos por aquellos que están enfermos que han recibido malas noticias aquellos que están pasando por ustedes en esta hora yo creo Padre que tú eres Dios de los milagros que no tornes atrás que tú tienes la respuesta y que tú tienes el control que el hombre puede decir algo pero tú tienes la primera y última palabra porque el Dios de los milagros el Dios que resucita a los muertos el Dios que les servimos no es un Dios de una estaca ni está en un cuadro en la echada y es un Dios muerto ni es de piedra ni es de yeso sino que su poder es poderoso para que en este instante el que quiera dar vida él envía a su ángel él envía dice que el ángel le dio a acampar alrededor de los que le temen los defiendes si hay alguien que usted quiera sanar veiga la sanidad pero lo más importante hermano si tú no te has reconciliado si tú nunca le has servido a Jesucristo habla su Biblia en Romano 10.9 Romano 10.10 busque la palabra del Eterno la palabra de Dios es la medicina en la que te va a sanar es la que te va a salvar es la espada del Espíritu que entras a los huesos por eso es que hay una transformación verdadera cuando venimos en Cristo Jesús porque Yeshua ama su día el Espíritu Santo al instante muere en nosotros nos sella aleluya como el sello somos su propiedad que linda es la misericordia de Dios ponte las manos del Eterno ponte las manos del Eterno concíliate con ese así lo deseas y espero que sea tarde verdad estamos aquí prestaditos estamos aquí compartiendo este mal diciéndote diciéndote que hay esperanza en Cristo Jesús y que si tú le crees vas a recibir el milagro no por manipulación ni por decreto aquí no me decreta porque todos son mentiras y manipulación pero si hay algo que me dice la palabra que por sus heridas en su cuerpo por su llave en su cuerpo hemos sido sanados así que la maldición él se la llevó en su cuerpo y por eso todas las cartas de nosotros las agarró en su cuerpo nosotros hemos querido salvación hemos recibido su bondad y su fidelidad y él sana el que quiera sanar y al que no lo sana también en medio de eso también se glorifica y te dice bástate de mi gracia te bástate de mi gracia porque mi poder se decepciona y la debilidad hay gente que si Dios la sana se va a desenfocar del camino pero hay gente que va a recibir su milagro porque ha tenido fe porque usted la fe es la que va a mover la montaña si tú le crees si tú le crees a Dios Dios va a hacer cosas y las cosas pero antes de todo de quererle milagro de querer que el Señor conteste tantas peticiones ven en arrepentimiento Salmo 51 es un código poderoso para arrepentimiento completito crean en mi crean en mi crean en mi Dios así que Dios te bendiga y Dios te guarde Shalom Shalom